¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Club Deportivo RTVM, el programa en el que, como saben, cada semana repasamos la actualidad, obviamente, deportiva de nuestro municipio. Un programa que para siempre ya dedicaremos a la memoria de nuestro compañero Enrique Moreno, que fue quien lo nombró. Y un programa en el que el fútbol, el deporte rey, tiene un gran protagonismo porque las dos entrevistas que hemos preparado son precisamente con gente de fútbol, gente que nos va a comentar muchísimas cosas muy interesantes. Pero antes, ya sin más dilación, empezamos con el Marbella Fútbol Club y esa necesaria y esperada victoria que ha obtenido este pasado fin de semana tras tres empates consecutivos. Vemos el resumen que hemos preparado para el informático. El Marbella recuperó su mejor versión para conseguir un convincente triunfo ante el Cádiz Mirandilla por 3-1. Fue en el estreno del horario de tarde como locales, en un choque en el que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan José Calvente, delegado de Campo del San Pedro. El Marbella salió a por todas. Apenas 40 segundos tardó en crear peligro con un remate arriba de Hugo Rodríguez. Era solo el aviso, ya que a los cuatro minutos el propio Hugo aprovechaba un centro de Rafa de Vicente para abrir el marcador. Y es que en los primeros minutos el Marbella fue un ciclón, con ocasiones con las que pudo cerrar el choque. El primer acercamiento del Cádiz fue una buena ocasión tras un error de la defensa local que a punto estuvo de costar caro. Era el minuto 18. Solo tres minutos después, una jugada calcada con error en la salida de balón del Cádiz, sí que la aprovechó el Marbella. Dago hacía el 2-0. El Marbella cerró de manera definitiva el partido en el inicio del segundo tiempo gracias a un penalti que el colegiado no dudó en señalar y que Rafa de Vicente transformó. 3-0 en 55 minutos y muy buenas sensaciones. El partido cayó y el Cádiz Mirandilla cortó distancias a ocho minutos del final, con un triple remante ante el que Lejárraga finalmente tuvo que claudicar y que no gustó nada al banquillo local. Y es que pese a que quedaban muy pocos minutos, el Cádiz tuvo sus opciones. Primero con un balón al área que no encontró portería y después con una contra ya en el descuento que obligó a una gran parada de Lejárraga. El Marbella se consolida como tercero y el próximo fin de semana visitará al colista, el Cartagenave. Pues estas eran las palabras de Fran Beltrán, el entrenador blanquillo, al término del encuentro. Buenas mister, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, contento por los tres puntos evidentemente, contento por el juego desplegado prácticamente durante 70-80 minutos y evidentemente ya me conoces muy, 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 muy descontento por ese gol que hemos encajado. Era una falta indirecta, la sacan directa, raso por encima de la barrera, ya habíamos defendido mal una barrera en la primera parte y eso hace que un partido que estaba mucho más encaminado para el 4-0 pase a ser un partido en el que hay que sufrir al final. Ha podido llegar el cuarto también con un palo de Harper, una pena. ¿Gol de Dago se estrena en la Dama de Noche? Sí, yo ya lo venía diciendo cuando no estaba marcando. El rendimiento que está dando Dago desde que llegó es un rendimiento espectacular. Creo que lo dijo una vez que era prácticamente como un jugador del equipo que se había lesionado y volvía para la segunda vuelta, hoy además la recompensa del gol con un gran gol y una gran asistencia de Juanma en una buena presión alta del equipo, un poco el sello de identidad y evidentemente tiene que seguir así, tiene que seguir empujando y no puede acabar la temporada sin 5 o 6 goles como mínimo. Seis jornadas consecutivas puntuando entre empates y victorias. Lo importante es puntuar, siempre lo hemos dicho, hoy mejor, con un más tres. Sobre todo importante porque el equipo se asienta en los puestos de play-off, ¿no? Lo importante es jugar bien y merecer ganar. Y normalmente cuando juegas bien y mereces ganar, acabas ganando más veces de las que empatas o pierdes. Es una liga donde lo estamos viendo todas las semanas, todos los equipos, todo el mundo se deja puntos, no es fácil. Y lo bueno es que evidentemente hay un camino, hay una trayectoria y somos un equipo que más allá de una mala racha que pasamos en diciembre, quitando esa mala racha hemos perdido un partido en la línea, con unas circunstancias también un poco raras y tenemos que seguir porque sabemos que aquí va a haber de todo, pero nos tenemos que dejar cuerpo y alma en cada partido hasta el último minuto para seguir sumando. Viene ahora un tramo complicado, partidos importantes, entre ellos próxima salida, Cartagena B, un campo donde sabemos que es complicado ganar, pero donde se va a intentar dar todo, como siempre. Todos los partidos son complicados, todos los rivales son complicados, esta mañana he visto como la Unión ganaba a UCAM, que es un auténtico equipazo. Los partidos de la tarde estaban yendo empates, salvo el del Betis Vélez. Es una liga muy complicada, muy muy complicada, con lo cual nosotros tenemos que respetar a cada adversario, creo que nos hemos ganado el respeto de todos los adversarios. Tenemos que hacer nuestro fútbol, ser muy agresivos y querer contra quien sea, vaya como vaya y tenga los puntos que tenga. También hablaba a las cámaras presentes Rafa de Vicente, el autor del tercer gol Marbella. Rafa de Vicente, en este caso el autor del tercer tanto de penalti ha llegado. Rafa, partidazo del equipo, ha salido con mucho colmillo desde el principio. Por primera vez prácticamente en mucho tiempo nos vamos ganando al descanso, con un resultado holgado, 25 primeros minutos espectaculares del equipo, ¿no? Sí, creo que llevamos una dinámica muy buena también. Creo que son muchos partidos los que creo que estamos mereciendo ganar y se nos está dando más el empate que otra cosa. Y creo que hoy, sobre todo lo que tú dices, la primera media hora ha sido buenísima. Incluso nos podríamos haber ido con algún gol más. Y yo creo que el equipo está en esa dinámica tan buena y que es el momento justo para seguir en ella, porque es el momento de apretar a los que están arriba. Seis jornadas consecutivas puntuando, empates y victorias. La verdad es que muy buenas sensaciones, como tú dices, y sobre todo el equipo se asiente en los puestos de arriba, ¿no? Que es lo importante. Sí, por eso te digo, habíamos hablado antes del partido que hoy era ganar, hoy era dar un golpe encima de la mesa. No sé cómo van el resto de equipos, pero también habían empatado... Empate a cero Yeclano, Águilas empatando y Betis ganando. Estamos viendo también mucha igualdad. La semana pasada, me parece que los ocho de arriba, todo el resultado fue de empate. Entonces, cada punto y cada vez que sacas un más tres, que tienes una victoria, es muy difícil, porque cada vez se aprieta más la clasificación, los equipos de abajo cada vez aprietan más. Entonces, creo que en casa nos tenemos que hacer muy fuerte. Creo que pasa sobre todo por ganar aquí con nuestra gente y seguir puntuando fuera. Y eso, sobre todo, muy contento. El golito, contento también a nivel personal, entiendo, ¿no? Sí, hombre, está claro que siempre que uno marca se va también contento, pero mientras el equipo juegue bien, disfrutemos como hemos disfrutado hoy y sobre todo ganemos, a mí me va haciendo sobra. Triunfo también de la Unión Deportiva San Pedro por 2 a 0 ante la visita del Atarfe Industrial. Este es el resumen. Importante triunfo de la Unión Deportiva San Pedro por 2 a 0 ante el Atarfe Industrial en el Estadio Municipal Antonio Naranjo. Un partido que comenzó con un minuto de silencio en honor a Juan José Calvente. El delegado rojinegro falleció trágicamente la semana pasada en un accidente de tráfico y una silla vacía junto al banquillo local recordó durante todo el encuentro su figura. El segundo partido de Rafael Escobar como entrenador sanpedreño supuso la vuelta a la senda de la victoria de su equipo tras un empate y dos derrotas en las tres anteriores jornadas. El dominio local se tradujo en el minuto 33 en un penalti por mano dentro del área del defensor visitante Adri. Su tocayo en el bando rojinegro se encargó de transformar el 1 a 0 previo a una emotiva celebración con la silla que recordaba a Juanjo y su banquillo. Diez minutos después, justo antes del descanso, la insistencia de Ontonellar, llegado del Mijalal Lagunas esta temporada, encontró premio en el 2 a 0 definitivo. Los sanpedreños son segundos con 39 puntos y tras la derrota del Atlético por Cuna en Benagalbón por 1 a 0 ya solo tienen el liderato a dos puntos. El próximo sábado toca visitar a Loja, noveno con 27. Y Rafael Escobar obviamente satisfecho, aunque es exigente el entrenador cordobés, pero satisfecho porque lograba su primera victoria tras dos partidos dirigiendo a la Unión Deportiva San Pedro. Hoy era un partido, un día especial para la Unión Deportiva San Pedro, para todos nosotros. Y bueno, teníamos muchas ganas de que llegara el partido. Primero por intentar demostrar que lo que pasó el domingo pasado en Alaurino fue un mero accidente. Y luego posteriormente, bueno, la motivación de intentar dedicarle esta victoria a Juanjo después de lo que ocurrió a primero de semana. Así que bueno, creo que al final nos vamos contentos. Creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. Hay todavía muchas cosas que mejorar, pero hoy el equipo ha sido mucho más intenso, ha tenido mucho más ritmo a la hora de la circulación de balón. Hemos tenido bastantes ocasiones de gol, hemos generado ocasiones de gol. Eso es muy importante y bueno, yo creo que el equipo a partir de ahora, a partir de esta victoria, pues va a ir creciendo. La primera parte me ha gustado la circulación de balón, me ha gustado sobre todo la personalidad de la mayoría de los jugadores. Era un día importante para dar un paso hacia adelante. Bueno, creo que al 2-0 nos ha dado tranquilidad y esa tranquilidad muchas veces la confundes con relajación. Bueno, a ellos creo que también han dado un pasito hacia adelante en la segunda parte. Ha habido un momento del partido que se han quedado incluso con tres defensas y han intentado arriesgar. Eso, bueno, nosotros no hemos perdido nunca la compostura, la buena organización, sino ha faltado un poquito de mayor intensidad a la hora de, bueno, cuando robábamos, de haber tenido mayor profundidad, mayor verticalidad para hacerle más daño al rival. De todas maneras, hemos tenido 3-4 ocasiones bastante claras para haber sentenciado el partido, para haber hecho ese tercer gol que nos hubiera dado, bueno, pues la tranquilidad necesaria para encarar esos últimos minutos del encuentro. Pero, bueno, el equipo también ha generado ocasiones en la segunda parte. Se han visto buenas asociaciones de jugadores como Elías, Adrián, Jesús, el propio Seín, cuando ha entrado en la segunda parte. Bueno, me voy contento por lo que ha mostrado el conjunto en distintas fases del encuentro. No he mirado ni la clasificación ni los resultados, porque, bueno, principalmente teníamos nosotros que sacar nuestro partido hacia adelante. A partir de ahora, bueno, pues está claro que ahora, en los próximos minutos, pues veremos los resultados, veremos la clasificación, pero, bueno, hay que seguir, ¿no? Es importante encadenar varias victorias consecutivas, porque eso te dará a ti tranquilidad, te dará a ti confianza, muchísima moral, y seguramente, pues, le restaremos algún que otro punto a los demás rivales, porque no creo que ninguno de los que estamos arriba seamos capaces de conseguir todos los puntos. Seguimos hablando de fútbol y lo hacemos con una persona muy conocida en Marbella. Bueno, no solo en Marbella, dada su carrera, sino fuera de las fronteras municipales, pero muy conocido aquí porque se trata de Jaime Molina, ex futbolista profesional de Marbella, entrenador, a quien ya recibimos. Gracias, Jaime, por hacernos un hueco. Hola, ¿qué tal, Sal? Las cosas que tiene Marbella, los paseos por el paseo marítimo, me lo encuentro a Jaime de cara y resulta que está aquí de vacaciones, porque él ahora mismo trabaja en China, nos va a contar inmediatamente eso, y digo, bueno, te tienes que venir, te tienes que hacer un hueco. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, Jaime, vamos a hablar, si te parece, de eso, de ahora mismo tu ocupación actual, trabajas para la Federación China, pero para quien te esté viendo, porque Jaime tiene un pasado amplio, no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país, como futbolista, entrenador, para quien te esté viendo, explícanos un poco cuál es tu papel ahora mismo allí en la Federación China del Fútbol. Pues mira, somos un grupo de cuatro entrenadores de aquí españoles que estamos haciendo, estamos recabando toda la información sobre los jóvenes de entre, de los nacidos de entre 2010 y 2015 que están practicando fútbol en China y el nivel que cada una de las edades tiene. Y la verdad que son 1.400 millones de habitantes, pues imagínate tú que hay muchos niños que están practicando fútbol y que, bueno, hay que conocer o por lo menos intentar acercarse a ellos para ver cuántos están practicando fútbol y cuántos tienen un nivel importante y un nivel grande de fútbol. Bueno, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista de la metodología, del trabajo que encuentras entre el fútbol del que tú has aprendido aquí con el sistema que tienen allí? Aquí todo está mucho más estructurado. Las federaciones conocen exactamente cuántos niños y cuál es el nivel de cada uno de ellos. En China, por lo grande que es, todo está muchísimo más dividido. No solamente estamos hablando de la federación china, que es muy grande, sino las distintas federaciones de las distintas provincias y luego las locales que hay. Al ser tan grande, eso se controla muchísimo menos y no está tan estructurado. Aparte de eso, el sistema educativo también es muchísimo más exigente en cuanto a las horas lectivas y demás. En el mismo colegio también se practica fútbol como una de las asignaturas, con lo cual muchos niños están practicando fútbol tanto en la federación como en los colegios. No hay tanto club, a no ser que los niños sigan jugando fútbol a partir de los 14-15 años, que ya son donde juegan, en los clubes. Y bueno, es todo muy, muy distinto. Y recabar toda esa información y que controle la federación, el nivel sobre todo, y cuántos niños hay, es la verdad bastante difícil. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Hemos empezado este año con las edades de 2010 y 2012. Y este año estimamos que será la de 2011 y 2013 las que vayamos a controlar. Bueno, hay que decir que esta no es tu primera experiencia trabajando en China. Hablamos de cómo iniciaste tu relación con el gigante asiático. Bueno, en el 2019 estuvimos entrenando David Pirrillos. Fuimos compañeros en distintos equipos y durante varios años cuando éramos profesionales. Él ya estaba allí cuando me llamó para decirme oye Jaime, vente para acá, vamos a entrenar a un equipo juntos en Shanghai. Y bueno, la verdad que el proyecto era muy chulo porque entrenábamos a un equipo sub-19. Y además era con idea de hacerlo campeón. Un equipo con muchísimo talento. Muchos de esos jugadores están jugando en la Superliga China ahora mismo. Y bueno, pues me fui para directo de todo el 2019. Conseguimos el objetivo y fuimos campeones de China aquel año. Y el único... O sea, la pandemia fue la que frenó aquel proyecto y tuvimos que venir para acá justamente en enero del 2020 cuando todo estalló allí. Bueno, ahora tu relación contractual es de dos años, pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que pueda salir algo aquí. ¿Te estarías abierto a alguien que te llame? Por supuesto, allí estoy muy bien. Estoy muy contento, pero a mí me gustaría estar aquí más cerca de los míos, por supuesto. Pero bueno, ahora mismo es allí donde tengo que tener pendiente, tengo todo pendiente a nivel laboral. Así que, bien, contento, estoy bien. Tiene que ser una experiencia muy bonita en todos los sentidos, ¿no? Sí, dejamos mucho. De un punto de vista cultural, social, un país muy distinto al nuestro. Uf, radicalmente distinto, pero totalmente distinto. Ni mejor ni pido, simplemente distinto a otra cultura. Pero la verdad que nos han acogido muy bien. Estamos trabajando mucho, pero nos está gustando y nos apasiona descubrir el talento que hay, que hay muchísimo en cierta edad y un talento extraordinario. Y nos gusta, nos gusta lo que estamos haciendo. Y cuando llevas varios meses allí, ¿hay algo, aparte, obviamente, de tus seres queridos, hay algo que eches de menos de aquí, allí? Se echa todo de menos, se echa todo de menos. Aquí se vive, la costumbre y demás, pero se vive mucho mejor. O por lo menos, a nosotros nos gusta muchísimo más todo esto, así de claro, en nuestra tierra, ¿no? Y echamos de menos el hecho de salir a tomar una cervecita cualquier día, la tortilla de patatas, una buena paellita, una buena sardinita, pues todo eso se echa muchísimo de menos y estar sobre todo al lado de los tuyos, de tu familia y de los amigos. No sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, mucho te recordamos, obviamente, por tu glorioso paso por el Marbella como entrenador y ese ascenso a segunda B tan ansiado en 2014. Bueno, han pasado 10 años desde aquello. Ahora el Marbella está en segunda federación, que es la cuarta categoría de fútbol nacional. Tú lograste ascenderlo a segunda B, que era la tercera categoría nacional. ¿Cómo recuerdas aquel momento, siendo profeta en tu tierra, algo tan complicado? Hombre, para mí es un orgullo. Para mí es uno de mis mejores logros. Ahí vemos imágenes, por cierto. Sí, el famoso partido aquello contra el Encesi. El Encesi, el penalti de Añón. Sí, sí. Pues para mí es un orgullo. Para mí el haber sido entrenador del Marbella ha sido uno de los retos más grandes que yo afronté en aquel momento de mi carrera y lo recuerdo con muchísimo cariño. No se me olvida ninguna de las imágenes que vivía aquella promoción. No, no se me olvida. Yo fui uno de los cientos de aficionados que invadió el campo. Te di un abrazo al término del partido. Añón, en fin. La verdad que fue un momentazo. Y fue, por cierto, el día que el Atlético perdió la Champions contra el Real Madrid. Sí, me acuerdo. No vamos a hablar de eso. O sea, de tú. Nos dio tiempo porque estuvimos comiendo ajo el Marbella Sula, el de los veteranos, y estaba el partido puesto y yo me quedé dormido. O sea, la tensión, en serio. Bueno, de hecho... Me quedé frito. De hecho, hubo gente... La tensión, la relajación... Normal. Es que hubo gente que empezó a irse antes de que terminara el Marbella Aldense. Empezó a irse. Y el público se metía con estos aficionados diciendo... ¿Dónde vas? Y claro, es que el partido también había terminado el del Marbella. Conociéndote un poco, te das cuenta de que te vas a quedar con lo bueno, ¿no? Pero yo desde aquí ya te lanzo lo que te he comentado fuera de cámara y es que a mí me pareció muy mal. Las razones por las que te echaron y las formas en las que te echaron. Son cosas que pasan en el fútbol, desgraciadamente. Tiene muy poquita memoria y de un año para otro todo puede cambiar. Si es verdad que en el momento en el que yo salgo, el equipo no iba nada mal. Creo que íbamos... Sí, sí, era el séptimo o octavo, creo, ¿no? O octavo o octavo, ¿no? No lo recuerdo bien. Y bueno, pues tomaron la decisión de cesarme. Quizás ya viéndolo en la distancia, pues pensaba que esto era también algo mío, algo que me gustaría... que me gustó experimentar o que yo quería experimentar, pero en frío quizás a lo mejor hubiera sido mejor dar un paso atrás en el momento de haber ascendido a terminar ese año porque, hombre, ciertas cosas se podían desviar y en cierto modo se desviaron y ya está. No pasa nada. Son reflexiones que luego lo hace uno en frío al cabo del tiempo y no le guardo rencor a nadie. Simplemente fue cosa del fútbol que pasan todos los días en todos los sitios que puede pasar en cualquier sitio. Pues bueno, Jaime, muchísimas gracias por venir, por hacernos un hueco. Mucha suerte en lo que te queda de temporada en China. ¿Cuándo vuelves? Pues estamos pendientes. Ha terminado el año nuevo chino ayer y vamos a tener noticias entre hoy y mañana de cuándo quieren que volvemos, pero como muy tarde para la primera semana de marzo porque para el final de marzo sí que tenemos un campus con 2010 y tienen previsto que salgamos de China para comprobar el nivel de esos jugadores con respecto al de Japón, a los jugadores de Japón, de Corea, que son la referencia para ellos ahora mismo, el nivel lo marcan esos dos países. Así que ellos quieren que testemos esos jugadores en Japón. Creo que es la primera y puede ser que Corea también. Bueno, pues Jaime, muchísimas gracias, suerte y esperamos verte pronto por aquí, ya no solo paseando por nuestro maravilloso maravilloso partido, sino trabajando en algún equipo. Sí, sí, espero. Ojalá. Gracias, Jaime. Bueno, pues nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida retomamos Club Deportivo con más temas de interés.